Saludazos, saludazos a la raza de las redes sociales De los temas, de los temas melicones del señor Luis R A ver como sale, dice Y a mi si me mandan los gumbanes les hago un cagadero en caliente Aquí no está pelada, yo ando y cuido a los jefes La paciencia no es lo mío, yo le rezo al niebla y también a la muerte Nomás unos cuando saben a mi me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad, la letra no es como el Shelby A la orden de archivos lo venemos todo el que se ponga renuente Sin tener que ir a volar mi piloto y un baby por la nube siempre Cuando ando en la calle caro equipo y amigo padre echame en el frente Si no quieres no, si no quieres no Pónganse bien verga, si ando en el sector El pelo largo con un reloj de diamantes vino Si no quieres no Con la sangre fría los nervios al tiro y fumando muy mata gente Ahí me ven en la capi siempre bien pendiente Montando las laminadas pa' que los tiros pura verga no se entren Puro como un chebravo no la piensan dos veces Y pa' mencionar siempre ando al millón Una güera y una prieta no la jueguen mucho que sacó el dragón Si no es de uva que sea de coco Pero que sea lavada si no quieres no Si no quieres no, si no quieres no Nos ven en verguiza por el sin control El pelo largo lleno, lleno Trae los vidrios duros y adentro un tostón Me queda más Perrón Gracias por ver el video